El guardameta argentino, ecuatoriano Esteban Dreille fue protagonista de un curioso hecho en el encuentro donde Emelec perdiera ante el Melgar en el inicio de su participación en la Copa Libertadores, luego de un desmayo tras una jugada del equipo rival con la intención de quemar tiempo, cuando el marcador aún estaba sin goles. En una jugada que parecía no llevar a una mayor situación, Dreille terminó siendo apenas rozado por un rival luego de un centro al área, tras lo cual de manera sorpresiva el portero se lanzó al campo de juego y fingió un fuerte dolor en una de sus piernas, teniendo que inclusive entrar el cuerpo médico de Emelec. Lo más curioso de todo es que la situación se prolongó varios segundos con muestras de dolor del jugador que poco creíbles parecían, sobre todo cuando de repente y tras ser atendido por los galenos del cuadro millonario se levantara como si no le hubiese pasado nada.